En comparación con el resto de los cuatro municipios, y ese ha sido mi reclamo desde que llegué, que todos seamos parejos. Inclusive, a mí me cuesta mucho más caro cualquier tipo de servicio por la ingeniería de las delegaciones. Entonces, ese es uno de los peños más fundamentales para sacar adelante ese rezago que te menciono. Muchísimas gracias. ¿Cómo le gustaría una Baja California sin rezago de ninguna especie, de ninguna índole, sobre todo en el aspecto social? Hay mucha diferencia en Ensenada. En la zona sur hay un rezago histórico, hay hambre, hay necesidades, hay rezagos en todo tipo, en educación, en infraestructura, en desarrollo humano. Ahí es donde me gustaría que hubiera equidad. Todos seamos parejos. ¿Cómo sintió el posicionamiento político respecto a la pluralidad del gobernador? Muy maduro, muy ecuánime, muy saludable, muy realista. Definitivamente Baja California ha sido pionera en esto. Tenemos un ejemplo nacional. Por Ensenada entró el pan y por Ensenada lo sacamos. Pero la realidad es de que hemos sido muy maduros en ese aspecto. En política nadie es, ahora sí que victorioso por siempre, nadie es derrotado para siempre. Esto es un viraje que sabemos, ahora sí que entenderlo. Y el pueblo es el que determina y el pueblo es el que dirige y el pueblo es el que ordena. ¡Gracias!